En unos minutos, más de 50 personas estarán practicando cómo salvar vidas con una tecnología avanzada. Por primera vez en la historia se lleva a cabo un seminario latinoamericano sobre los nuevos simuladores para salud y ambiente. Y solo Susan en su ambiente está presente en este entrenamiento. Vamos con ella. Hoy Susan en su ambiente es sobre ciencia y tecnología. Lo nuevo en cuanto a medicina, ¿qué es esto? Es una muñeca de parto donde puedes simular cualquier tipo de situación, complicación en un proceso de parto de una mujer. Tanto de que el bebé venga bien, que venga con el hombro distorsionado, o sea, dislocado. Son computadoras que se programan para que le dé preeclampsia, etc. Y los hay para sacarle sangre, hay gente que le dan, digo, muñecos que le dan infartos. Es que nosotros elegimos hoy esto para demostrar, porque los estudiantes, hay 50 personas aquí entrenándose con este tipo de tecnología. Si te fijas, esta muñeca, por ejemplo, respira. Está respirando actualmente. Puedes tomarle pulso, presión, hacerle intubación. Tenemos el monitor donde puedes ver los latidos del corazón del bebé. Puedes también ver lo que van a ser las contracciones, todos los latidos, exactamente lo que tú ves en una sala de parto. El maestro puede entonces tirarle la curva. Esto es como un simulador, ¿no? Correcto. Aquí el instructor programa lo que quiere que le haga la muñeca. Entonces, en este caso, que grite, que diga algo, que se queje o que simplemente convulse, que haga situaciones diferentes, las puede programar desde acá y complicar. ¿Y cuánta gente tiene esta tecnología en Puerto Rico? Actualmente, solamente tenemos esta actualmente en demostración. Hay varias universidades interesadas y cotizadas ya. Esperamos que pronto ya tengan esta tecnología. ¿Y por qué es necesario? ¿Por la ley IPA? Mira, la ley IPA te limita a los estudiantes que practiquen en los centros, en los hospitales. Precisamente, actualmente, este equipo se usa para que el estudiante pueda practicar lo que no pueda hacer en el hospital. Y que así demuestre su destreza. Situaciones de emergencia, como hacen los pilotos. Esto es bien chévere y se puede morir 10 veces. Y no importa. Eso es así. Lo bueno es que la pueden matar, la pueden revivir, la pueden desfrivelar y volverla otra vez a usar. Y lo bueno es que es reusable. Y cambiar los escenarios de un parto que eso ocurre. O sea, son escenarios reales. Hay situaciones que tú no puedes ver, no ves comúnmente en los hospitales. Y con esto lo puedes duplicar y de repente pasar por la experiencia en una situación complicada, entonces. Ok, pues vamos a hacer la demostración, entonces. Este, ¿cuánto cuesta esto? Esto está de unos 40 mil dólares, aproximadamente. Ok, y esta es una exclusiva y estamos haciendo historia en Puerto Rico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto nunca se ha visto en la televisión, un parto en televisión. Bueno, Susan va a ser de partera en este momento, de médica partera. ¿Se recibe? Póngase abajo para recibir. ¿Tienes que recibir al bebé? ¿Tengo que recibir al bebé? Necesita las dos manos, Susan. Yo te lo aguanto aquí. ¡Ay! Está botando líquido. Eso bota líquido y todo. El amniótico lo está botando primero. Ok, pero... ¡Ay! La que estoy gritando soy yo. Pero no sale. ¡Corre, que se nos acaba el tiempo, doctor! Ya está ahí saliendo el bebé. ¡Ay! Se ve la cabeza, cuidado, no es boca. ¡Somos padres! ¡Ay! Regresamos a los estudios. A ver, cortarle el quento. A ver, cortarle el cordón milical, lo cortamos. Ah, es acá. Ajá. Y lo seca la doctora y se lo pasa a la madre para que... Y pesa lo que pesa a mí lo que va a ir, ¿verdad? Sí. Bueno, amigos, recuerde que para estar bien informado sobre noticias del ambiente, puede acceder a junteambiental.com, la red pro ambiente. Ausamos, regresamos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!